El barrio se formó hace poquito y el centro vecinal lo conformamos ahora dos meses con la gente del barrio y bueno, estamos empezando a trabajar de poquito con la gente en conjunto con la municipalidad sacando algunas cuestiones como para el barrio, el tema seguridad, el tema que nos hacía falta el tema de las calles, señalización, bueno el tema de la guardería está muy importante para el barrio la verdad porque hay muchísimos chicos, es un barrio de toda gente joven, un promedio de edad de 35 años, 40 y hay muchísimos, muchísimos niños en el barrio. ¿Han dado respuesta los vecinos en cada reunión? Sí, la verdad que los vecinos nos acompañaron bastante y bueno, gracias a ellos se formó la comisión una comisión nueva de dos integrantes que es muy poco las comisiones que se integran con la totalidad de todos los que tienen que participar en la comisión. Así que, no, muy agradecido, el barrio está hermoso, está creciendo muy bien, un barrio muy lindo la verdad y gracias a la municipalidad siempre por el apoyo que nos da en cada evento que hagamos se hizo el día del niño hace poquito, tuvimos un apoyo en la municipalidad y de los mismos vecinos y estuvo muy lindo la verdad. Las calles están todas empedradas, la verdad que quedaron muy bien las calles, se arregló todo con máquinas, quedó la verdad muy bien. El intendente recién decía que el 80% de este barrio se conformó por el plan Procrear, bueno, ¿cuántas casas, seguramente ustedes ya han hecho un relevamiento, cuántas casas hay, cuántas casas hay habitadas, cómo está el proceso de habitación del barrio? Y ahora actualmente hay un promedio más o menos de 200 familias que ya están viviendo en el barrio y sí, la mayoría del barrio se hizo gracias al Procrear, nosotros calculamos más o menos eso, un 80% de las familias que están se hizo gracias al Procrear y yo, me incluyo, soy una de esas.